Julio Cardeñosa Rodríguez nació el 27 de octubre de 1949 en el insigne barrio de La Rubia, en Valladolid. Es paisano tuyo, pero es hijo adoptivo de Sevilla, porque es el jugador que más minutos ha disputado con la camiseta del Betis. Era un zurdo fino que jugaba normalmente pegado a la banda, pero cuya calidad con los años le llevó a meterse más en el centro y a jugar incluso de cerebro. Su historia fue trágica porque nadie le recuerda por su zurda fina, le recuerdan por su error, un error histórico. Ojo, presunto error histórico. También ha habido otros, como el famoso de Julio Salinas en cuartos del 94, solo frente a Gianluca Pagliuca. O el error de Arconada en la Eurocopa del 84, aunque sin duda el error más célebre de todos es el de Cardeñosa. La historia nos cuenta que centró leal, saltó Santillana en uno de sus saltos majestuosos en suspensión, dejó el balón muerto a los pies de Cardeñosa con el portero batido. Solo Julio Cardeñosa tenía que superar a un defensa, a un jugador de campo, a Maral, y sin embargo hizo lo que no tenía que hacer. El verdadero fallo de Cardeñosa fue no saber usar su pierna derecha en un momento crítico. El gol le habría permitido a España derrotar a Brasil y clasificarse para la segunda fase del Mundial. Finalmente España quedó eliminada y clasificaron Brasil y Austria. Muy bien, una vez dicho todo esto, yo vi el gol de Katalinski, pero pensemoslo un momento, quizá no lo vi realmente. Lo que vi fue una imagen adulterada. También se dice que el Real Madrid ganó seis Copas de Europa entre 1956 y 1966, pero el Real Madrid quizá no las ganó, quizá todo eso también es producto de la imaginación de alguno, porque el Madrid habrá ganado solo cuatro Copas de Europa, entonces las mismas que el Barcelona, por cierto. Quizá no hayan existido esas seis primeras. Esta es la parte del guión en la que se introducen los fantasmas de Gonzalo. Démosle unos minutos para que recupere el sentido de la realidad. No, 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 no dudes de mí, no me estás entendiendo. Quizá las imágenes que hemos visto antes del fallo de Cardeñosa son imágenes intervenidas y adulteradas por la dictadura argentina del 78. Yo vi el gol de Katalinski ha tenido acceso en primicia mundial a lo que realmente sucedió aquella tarde del 7 de junio de 1978 en Mar del Plata. La lleva Leal, Leal, mete el balón al área, largo, arriba, para la cabeza de Santillana, Santillana la deja muerta para Cardeñosa, Cardeñosa va a marcar gol de Carlos Leñosa, golazo histórico que puede impulsar a España en el Mundial de Argentina. ¿Qué te parece? Ahí queda eso, ¿eh? Cardeñosa marcó, Diego marcó. Es un homenaje este descubrimiento a Julio Cardeñosa y a la selección española, necesitada de ánimos tras el fracaso del último Mundial en Brasil. Entonces, Gonzalo, me dices que has cambiado la historia y los que hemos vivido equivocados hemos sido el resto de la humanidad durante los últimos 40 años. 40 no, 36, pero no me estoy inventando nada, simplemente hemos tenido acceso a un documento histórico que estaba bajo 70 llaves en cajones impenetrables. Me rindo, Gonzalo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!